Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero Ya no hay un que probar al darte, por eso me he decidido A quitarme la existencia y entiendas que te he querido Yo creo que apenas muerto Vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde, muerto entrarán mis amores No entiendo por qué no quieres corresponder mi cariño Ya no hay un que probar al darte, por eso me he decidido Oye mujer, por favor comprende, mira que mi alma sufre por ti Mira mi vida ya se está acabando Por favor te pido, no la hagas sufrir Ya no atormente más a mi cariño No seas ingrata, no seas así Que no comprende, me haces mucho daño Con tu cruel desprecio me haces infeliz Mujer, mujer Tu nombre me haces infeliz Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Mujer, mujer Y ya no me haces infeliz 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 El alma, me ha robado, la paz y el corazón, entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar, ya no quiero que me des tu desprecio. Me voy muy lejos, allí a no molestarte, voy buscando de mí, del de apartarte. Y aunque sufra, defenderé que olvidar. Tus miradas y el fuego de tus besos. Me llevaron a un mundo de ilusiones. Yo confiando en tu amor y tus pasiones. Fui tan solo juguete de tu amor. Ya no me mientas vida mía, ya has sido mía no más. ¿Qué crees que yo no me he esperado cuando no he estado ocupar mi lugar? Es imposible que me ocultes todita la verdad. Tengo derecho al despedirme, pues me he enterado que tú eres falsedad. Que mal pagaste a quien te quiere. Con todo el corazón. Puse confianza en tu juramento y me has pagado por una vil traición. Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú solo te equivocaste. Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo. Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo. De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido. La que se queda la quiero, y la que se va la olvido. Con el transcurso del tiempo, mi amor le da un suspiro. Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo. Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo. De mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo. Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste. Yo no cometí el error, tú solo te equivocaste. Yo no cometí el error, tú solo te equivocaste a perder tu tiempo. Gracias.